Espacios de Pregunta se broncean y esa es una manera del organismo de inflamar menos. ¿Podrían tener menos riesgo? Yo les podría decir, sí, pero el índice de reacción es malo y el cáncer de piel incluso el más peligroso que es el melanoma está muy altamente reportado en personas negras. Entonces, no importa cuál sea tu fototipo, nosotros en promedio aquí en Chile, nosotros somos cuatro, cinco, la mayoría podría decir que es un tres más clarito, pero nosotros somos un fototipo oscuro y el cáncer de piel está flor de piel en gente joven, en ancianos, pero lo más importante que cada vez diagnosticamos a jóvenes, entonces no importa tu color de piel, no importa si tus melanocitos no te inflaman, o sea, si te pones rojo o si tus melanocitos te dan color y eres más morenito, no importa, el cáncer es, perdón, el sol es cancerígeno y eso pasa en todos los fototipos, por lo tanto tienes que usar filtro solar. Perfecto, segunda pregunta, una televidente dice me lavo la cara en la noche, hago el procedimiento como tú lo estás diciendo y quedo enrojecida en la cara, ¿por qué la cara se me puede enrojecer? ¿Tendré algo que está pasando o que tengo que ver? Sí. Se hace la limpieza de cara y se enrojece. Bueno, existen varias causas, una de las principales es el astringente que fue muy masivo en épocas anteriores, el astringente es el líquido de limpieza verde que tiene mentol, alcanfor y que parece con alcohol entonces uno se pone y todas quedan rojas eso ya no se usa, deséchelo de su diario vivir es una de las causas para ponerse roja otra de las causas también puede ser el calor que está generando al lavar el rostro con el agua caliente muy caliente también se produce esteritema y por último es el aviso de una pre rosacea o sea una persona que a lo largo del tiempo tanto que se llama flushing que es la cara que se pone roja ya sea por vergüenza porque se lavó la cara o un simple trauma es una previa a una rosacea entonces es hora, ese es un aviso ve al dermatólogo que necesitas empezar a bloquear esa respuesta para poder conseguir una piel sana y bonita que no sea tan delatora porque la piel roja es muy delatora entonces el consejo más importante ir al dermatólogo amiga que tú no estabas escuchando hacer la pregunta y alcanzamos a hacer la tercera pregunta y la tercera pregunta tiene que ver con lo que tú señalabas el amanecer con la piel muy grasa tenemos auditoras varias que ya han consultado por el tema de la piel grasa ¿qué hago? tengo que ir al dermatólogo si amanezco con la piel con mucho sebo ¿ya es un problema dermatológico? bueno, nosotros nacemos con un número de glándulas sebáceas a veces son grandes y fuertes y poderosas así como heredamos el cabello liso el ojo café la glándula sebácea puede ser grande o chica por lo tanto la tendencia a ser grasosa uno nace con eso correcto pero esa glándula se activa por estrés imagínate cada vez que uno está estudiando mucho está como con un sufrimiento con algún tipo de estrés con un duelo por ejemplo con un duelo con cualquier situación estresante en el organismo la piel te avisa es tanto que yo les digo a todos miren todos estamos como estoy grasoso estoy pegote algo me pasa eso es que la piel está avisando que estás sobre estresado porque estás activando el sistema nervioso autónomo y produciendo más sebo a ese grupo de pacientes hay que trabajarlos las sugerencias de ir al dermatólogo usar sustancias de preferencia para piel tendencia mixta tendencia grasa y ahí viene la gran pregunta ¿qué hace un grasoso? ¿necesita crema hidratante o no necesita crema hidratante? bueno en la realidad necesita quitar el sebo inadecuado es decir necesita un jabón que quite esa grasa excesiva que va a obstruir el poro que va a inflamar que va a enfermar y necesita un filtro solar adecuado ¿ya? porque necesita un filtro que sea muy fluido y que no le incomode por eso siempre es bueno darse una vuelta por el dermatólogo para que él te pueda ayudar y pueda enfocar y encarreglar ese tratamiento previo ese tratamiento adecuado de preguntas y respuestas muchas gracias Natacha por responder estas preguntas quedamos al debe con usted y por supuesto en la medida que avancemos en el programa y a través de las redes sociales vamos a responder el resto de las preguntas gracias por estar hoy con nosotros Natacha gracias a ustedes un gusto tenerla en el programa muchas gracias hacemos la pausa si nos vamos seguimos comando doctora en casa pausa y regresamos con usted un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo